Carreo Puleves, pues ya acá estamos quedando más plan, pero nos quedamos sin gasolina No valió madre Carreo Puleves, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos acá en el gimnasio de la Universidad de Sonora ¿Qué hora son en este momento? Son las 8.22 Las 8.22 y estamos aquí porque hoy nos vamos a ir a Mazatrán, Sinaloa a vivir el 30 aniversario de Banda Los Recoditos Ya les había platicado yo que están por festejar su aniversario Y por supuesto queremos agradecer a la oficina de Recoditos por hacernos la invitación a Chino Vlogs Para estar ahí totalmente en vivo Por aquí están algunos amigos también de los medios de comunicación que ahorita vamos a saludar Y no se pierdan este vlog porque se va a poner perricisísimo Cupa el Chino nos invita No valió madre Mi compadre Bento fue el encargado de esta misión ¿Pero por qué trajo gasolina compadre? Porque en la inicia ocupamos diésel Déjalo, déjalo, déjalo Maldita sea ¿Qué trajo con cocajolina diésel? ¿Qué trajo con cocajolina diésel? ¿Cómo le pregunté? A ver que vamos a estar otro rato en lo que vamos a caer Y les voy a decir hasta donde tienen que ir para cumplir el diésel ¿Qué río, plebes? Ya estamos acá entrando a las inmediaciones del carnaval Por acá viene mi compa Ramsés Por acá vienen los plebes también Mucho movimiento, mucho alboroto se está yendo Mira por acá están los plebes de... No sé dónde están, pero acá están los plebes Y mira la pati, viene la pati, mira ¿De acá está la pati? Sí, vino la pati Y bueno muchachos, el día de hoy queremos saludarlos a todos ustedes A través de... Donde nos estamos viendo Aquí vamos a ir reportando desde el Mazatlán del Carnaval Digo, desde el Carnaval de Mazatlán Que andamos, saludos Digo, desde el Mazatlán del Carnaval Y bueno muchachos, gracias a todos ustedes que están viendo esta noche acá en el Carnaval de Mazatlán Muy contentos, acá está todo el equipo de medios de Hermosillo Por acá está la gente también Y bueno, ya en un momento más conoceremos el carro alegórico de los tres plecados de esta noche Van a dar los recoditos 30 años Y acompáñenme a ver este precioso carro alegórico que prepararon para toda la gente de Mazatlán Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Ya estamos en vivo acá en el 30 aniversario de banda Los Recoditos Yo estoy muy contento porque esto ya empezó Esta noche se va a vivir de verdad muchísimo, muchísima fiesta Muchísimas cosas bien padres Que les voy a ir llevando a través de este Chino Noticias Hoy este vlog de este día va a ser dedicado específicamente al 30 aniversario de banda Los Recoditos Vamos a ver con quién nos vamos a poder encontrar A quién vamos a poder entrevistar Así es que no se lo pierdan este vlog Acá con su compa Ricardo Muñoz, el Chino Saludos Y pura fuerza alegría Y aquí Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.